¿Impaciente? ¿Malhumorada? ¿Deprimida? ¿Ya revisaste tu cuerpo? Te aseguro que un físico nuevo sí marca la diferencia. Sé feliz y haz feliz a otros. Llama My Cosmetic Surgery. 305-264-9636 Es a Barbarita la rucurrucu, mi amor, pero ¡ay! ¡Ay! Tú me ves, yo no te oigo, tú me ves. Yo te veo y te oigo. Mi vida, no es un problema, es contigo. Te oigo nada, yo quiero estar contigo, contigo misma es, Ligo, fíjate. ¡Ay! Yo creo que... Yo te estoy llamando desde París, mi amor. No te escucho nada, pero yo quiero... Yo quiero decirte que yo estoy muy molesta contigo. Porque tú tienes cuello y yo no, Liu. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que me hayan tirado para la calle medio en la televisión nacional y que no me hayan dado un peni, querida? Y déjame decirte, el único hashtag que en este momento se está escuchando en Twitter es numeral la limonada, es la base de todo. No te he oído nada, pero espero que me hayan oído a mí. Sí, sí te oigo, sí te oigo, sí te oigo, sí te oigo. Besitos, Babi. ¡Oh, Dios mío! Eso era mi vida, nada más y nada menos que la Chucky desde París. ¡Dime algo! Totalmente falso. La limonada es la base de todo, cabace de todo, cabace de todo, cabace de todo, cabace de todo. El fresco un limón, eh, eh, el fresco un limón, eh, eh, el fresco un limón, eh, eh, el fresco un limón. Yo aposté por My Cosmary Surgery y gané Porque nadie iguala su historial de seguridad Porque con estas curvas finalmente salvé mi autoestima Porque sus doctores son los mejores y los más capaces Porque en My Cosmary Surgery encontré mi felicidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!